Nanostray, el primer matamarciano aparecido en la plataforma Nintendo DS, cuenta ya con una nueva secuela que muy pronto verá la luz en nuestro país. Una vez más nos encontraremos con un SUTE MAP en toda regla, aunque en esta ocasión podremos optar por un control por medio de la pantalla táctil de la consola o por una mecánica mucho más clásica donde casi todas las acciones se realizarán por medio de la cruceta y los botones, lo que sin duda supone todo un acierto, ya que precisamente si algo quedó patente en la primera entrega es que el uso del Stylus dificultaba la jugabilidad. Además ahora también dispondremos de más posibilidades de configuración en el armamento con el que irá equipado nuestra nave. Pero por supuesto ahí no terminan las novedades, ya que ahora las fases que componen el título serán tanto en stroll vertical como lateral, lo que aporta una mayor diversidad a la acción. Y asimismo también contaremos con más modalidades de juego como el modo arcade, el modo aventura o el modo challenge, estando este último compuesto de varios retos que hemos de superar. Y como guinda final también habrá una opción multijugador para dos jugadores simultáneos. Y aunque únicamente estará disponible en red local, sí tendremos la posibilidad de subir nuestras mejores puntuaciones a un ranking online a nivel mundial. Por lo demás, el apartado gráfico del título no añadirá grandes mejoras respecto a su predecesor, el cual ya de por sí presentaba una calidad técnica notable, mostrándonos unos estupendos escenarios en 3D que ahora hacen gala de una mayor fluidez y unos mejores efectos en las explosiones de las naves. Todo ello sin olvidarnos en ningún momento de los enormes jefes de final de fase. Nanos traídos para Nintendo DS acaba de ser lanzado muy recientemente en los Estados Unidos, estando prevista su salida en Europa para este próximo verano.